Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos ahora cualquiera podría comprar un McLaren M8 y vivir sus sueños de la Canami, bueno, como sabemos en concreto este ejemplar del modelo M8 FP compitió en Europa pero es básicamente un un automóvil del grupo C de la antigua categoría Canam y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, antes de que McLaren construyera una amplia línea de versiones del 720S, la marca automotriz británica se hizo un nombre diseñando, construyendo y compitiendo con automóviles de carrera y bueno, como sabemos su equipo de Fórmula 1 es el legado superviviente de aquella esquina de esta compañía automotriz británica, pero los coches más extremos de la marca McLaren entre fines de los años 1960 y principios de los 1970 fueron los que compitieron en el antiguo campeonato Canam y en otras categorías que utilizaba la misma regla del grupo 7 y bueno, los más exitosos de aquellos de esos coches fueron los M8, una dinastía que dominó con su color naranja papaya desde su debut de manera oficial en Canam en la categoría en el año 1968 hasta la aparición del Porsche 917 y bueno, y mientras aquellos 917 son son incansables objetos de coleccionista, algunas versiones de los coches M8 corrieron con pilotos privados y esos vehículos a veces se venden por cantidades con menos de 7 cifras y bueno, en concreto este coche M8 es un coche M8 FP construido con especificaciones europeas en el año 1972, o sea, tiene 50 años este ejemplar por Trojan Racing Company para sus clientes privados luego de que los equipos oficiales de Estados Unidos cambiaran al más reciente M20 y bueno, participó en la interserie, una categoría Fórmula Libre que permitía a los coches de este grupo 7 correr junto con coches monoplazas y bueno, pese a que los coches de la antigua categoría Canam y el antiguo grupo 7 son conocidos por su uso de enormes, de gigantescos turbocompresores el motor tipo B8 turbo original de 7,5 litros de este automóvil se reemplazó por un profulsor de aspiración natural de 8,4 litros y bueno, este bloque continúa entregando una gran potencia, continúa poseyendo una gran potencia y continúa absorbiendo el aire mediante de aquellas absurdas aberturas de velocidad que se esperaría ver en un coche del grupo 7 pero los turbos vienen también con este coche por si alguien desea devolverlo a su día de gloria de medida y bueno, siendo como es una simple construcción con fibra de carbono sobre un chasis se incluye a sí mismo dos carrocerías repuestos completos y bueno, cada una de las piezas de este automóvil son originales y hoy en día la oferta por él en la página Brinantrailer alcanza los 225 mil dólares algo así como 249 millones de pesos chilenos a dos días de que se termine la subasta y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao